Son tantos años escuchando tu nombre Pronunciado junto al mío Y ahora que tú no estás yo siento mi nombre Tan prestado, tan vacío Y en qué momento las luces se apagan Y solo se ven las ganas de correr Se cierra un cuento, se abre una llaga Pero yo te quiero y te aseguro que Vas a tener la familia que te imaginaste La risa que de pronto no supe cuidar El vestido blanco que siempre soñaste Dos perros y esa casa con la vista al mar En la que yo en silencio viviré escondido En un álbum de fotos que nunca abrirás Porque te quiero y quiero ser testigo De que el plan que era conmigo salga bien con alguien más De que el plan que era conmigo salga bien Porque nos inventamos el plan perfecto No había orgullo, no había líos Y cuando aparentaba tener defectos No eran tuyos, eran míos Y yo fallé al calcular que para siempre es igual Una promesa infantil, mala costumbre amar Porque a veces dividir puede llegar a sumar No es olvidarme de ti, es aprender a soltar Vas a tener la familia que te imaginaste La risa que de pronto no supe cuidar El vestido blanco que siempre soñaste Dos perros y esa casa con la vista al mar En la que yo en silencio viviré escondido En un álbum de fotos que nunca abrirás Porque te quiero y quiero ser testigo De que el plan que era conmigo salga bien con alguien más Que el plan que era conmigo salga bien con alguien más De que el plan que era conmigo salga bien Tenía la familia que te imaginaste El vestido blanco que siempre soñaste La risa que fue de que ya me olvidaste De que el plan que era conmigo salga bien Son tantos años escuchando tu nombre Pronunciado junto al mío Que el plan que era conmigo salga bien Todo lo que cregan Son tantos años escuchando en mí A la familia que no se veela